Yo quiero agradecerles mucho a todos y cada uno de ustedes su presencia. Esta fue una improvisada celebración porque no sabíamos cuándo iba a caer el millón de seguidores. Tenemos esperándolo desde el viernes. Desde el viernes estamos esperando la llegada del millón de seguidores, de nuestro primer millón de seguidores. Ahora sí que lo puedo decir sin temor a equivocarme, soy millonario en amigos y es que todos y cada uno de ustedes son para nosotros una familia, son para nosotros nuestro principal respaldo. Por eso les agradezco mucho que hayan estado aquí presente. A pesar de lo improvisado de todo, no podíamos dejar pasar desapercibida la celebración, no podíamos dejar pasar desapercibida la ocasión. Y bueno, quiero agradecer mucho a todos los que nos apoyaron con las gorras. Mi amigo, nuestros amigos del Instituto Pénjamo, que nos apoyaron con unas gorras. A mi amigo Carlos Gómez Arrieta, que también nos echó la mano con unas gorras. A mi amigo Gandhi, que nos regaló unas playeras. Es decir, esto fue algo que salió de la sociedad, que salió de nuestros fans, la gente que nos apoya. No, lo hicimos nosotros. Así como todos los días hacemos grandes cosas posibles. Hoy sale, César, hoy sale esta celebración de nuestra gente. También quiero decirles que hoy todo el día anduvimos en operativo. Desde anoche andamos en operativo. Logramos recuperar varias cosas que ustedes vieron en videos a través de Facebook, de las transmisiones. Y estamos muy contentos porque no podíamos celebrar de mejor manera nuestra llegada al millón de seguidores que trabajando, que dando resultados y que regresándole a las víctimas la esperanza de creer en que hay justicia, en que hay reparación del daño. Y qué mejor manera que celebrar que dándole gorras, cachuchas a nuestros más fans, a los que ahí están siempre siguiendo los videos, quienes son los que nos inspiran a seguir en la lucha, quienes son los que nos inspiran a no decir roserías, a contenernos mucho a pesar de que los angelitos nos sacan muchos corajes, nos hacen a veces tener ganas de hacer cosas más allá de los comentarios. Y que son los niños, son las futuras generaciones de ciudadanos que en ellos está el cambio. Nosotros estamos sembrando una semillita que el día de mañana los niños van a cosechar. Nosotros conocimos un Morelia en los ochentas, muy seguro, muy tranquilo, en donde el único temor que teníamos era llegar tarde a la casa y que mi mamá nos recibiera con las chanclas, con las mangueras. Algunos como la avenada todavía sufre en eso, pero bueno, creo que tiene otros temores. No creo que tenga más temor que un teatro, ¿no? Pero bueno, estamos luchando nosotros por recuperar esa tranquilidad. Y ustedes ven que todos los días, a todas horas, dejamos el cuero en el alambre, exponiendo inclusive nuestra vida por todos ustedes. Y hoy esta celebración es importante porque varios de ustedes nos acompañaron, pero es importante porque los que nos hacen más fuerte, que son los que están a través de las redes sociales viendo este video en vivo, o que lo van a ver más tarde, o en la noche que lleguen a trabajar, o en la mañana que se despiertan más temprano para ir a trabajar, para ver nuestros videos, que son la verdadera fortaleza de nuestra revolución social. Yo les quiero dedicar a todos ustedes este día tan especial, a todos nuestros seguidores y también a todas las víctimas, pero sobre todo a las víctimas que han perdido la vida en estos años a consecuencia del empoderamiento de los delincuentes. Vamos a luchar por cambiar las cosas en nuestra ciudad. Vamos a luchar por cambiar las cosas en nuestro estado. Y por qué no, vamos a luchar por cambiar las cosas en México. Yo les agradezco. Y esta lucha que estamos librando está despertando muchas conciencias. Y está despertando el espíritu revolucionario en cada uno de los que nos ven. Antes veían asalto a los ciudadanos y nadie intervenía. Hoy es muy común ver en las redes sociales que en Morelia la gente ya no es indiferente. La gente participa. La gente ayuda. La gente detiene a los delincuentes. La gente los lleva ante las autoridades. Y eso, eso es la semilla de la transformación que está sembrando nuestra revolución. Yo les agradezco mucho. Recuerden que para que el mal triunfe se requiere que los buenos no hagamos nada. Hoy los buenos estamos haciendo la diferencia porque los buenos somos más. Y cada día más. ¿Y quiénes somos? ¡Queremos un gobierno! ¿Qué queremos? ¡Justicia! Los buenos somos más. Y cada día más. Y muchas gracias a la banda Lago Azul por el apoyo que nos dan de venir a pesar de que les avisamos a la mera hora. ¡Aquí estamos! Y toquenle mi banda, toquenle, toquenle, gracias. Vamos a despedir la transmisión con esta banda. Vamos a estar acompañando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos ustedes por venir! ¡Gracias! ¡Gracias a todos los que han hecho posible revolución social a lo largo de tantos años! ¡Gracias a todos los que nos siguen! ¡Gracias! ¡Gracias a todos los que se han hecho exceptionales del equipo femenino! ¡Gracias a todos los queウ Alright! de la pantalla, por confiar en este gran movimiento que nació a consecuencia de que toda la inmensa mayoría fuimos víctimas y este gran movimiento es gracias a ti gracias por confiar en nosotros, gracias por confiar en la revolución social cada día nos comprometemos a no fallarte aquí está el que le atinó el horario, pasale carnal nos vamos a ir a ver el fútbol con él y nos vamos a ir a celebrar también este, como estuvo el asunto de que la final platíquenos, porque todo el mundo participó, hubo miles de comentarios bueno, bueno, creo que le puse a achicar cuántos seguidores cada minuto se presentaban aproximadamente 20 seguidores por minuto 20 por minuto, ahí sí es un cálculo y tal, rojó la hora exacta rojó las 10 días por un minuto le atinabas es decir tú ya analizaste algo que nosotros no hemos hecho estamos aumentando a la razón de 20 seguidores por minuto bueno, ahí está una algo que nosotros no habíamos analizado tú lo analizaste le atinaste al gordo bueno, no, pues sí porque somos todos máticos y bueno, pues gracias gracias carnal gracias por por eso y nada, lo que quieras decir pues ahora sí ya tienes muchas fans saludos a todos en especial a ya saben quién pero pues aquí vamos a seguir con esta labor esperamos que la gente cada día se sigan sumando para que no solo sean seguidores de la página sino también de la del movimiento realmente de la causa claro pues yo les agradezco mucho y vamos a seguir con esta fiesta aquí están todos los niños con sus gorras miren aquí hay muchos niños con sus gorras son los el principal motor de revolución social vean las playeras ahí que mi amigo Gandhi nos mandó muchas gracias le quedó bien aquí nada más se inflamó un poquito mi buen Marvin pero le quedó muy bien y gracias a la banda gracias a la banda eh Lago Azul gracias y échense otra a mi banda por favor gracias gracias a Revolución Social USA gracias gracias por su apoyo gracias a Revolución Social USA 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 ¡Gracias!